Y otras mujeres a las que les tocó llorar en el Día de las Madres fueron las deportadas. Esta es la dramática historia de María de la Luz Valdés en Zacatecas, donde vive ahora y entre lágrimas le contó a Rosa María Orbach el sufrimiento por el que ella está pasando en estos momentos. María de la Luz Valdés Vázquez y su esposo fueron deportados. Como toda familia inmigrante, cruzó la frontera en 1989. Trabajaba en los empaques de almendra, en el fil, en el campo, todo eso anduvimos nosotros y tuvimos una buena vida, ya muy felices vivimos, mis tres hijos se fueron después que nosotros porque no había dinero para que ellos se fueran junto con nosotros. En dos décadas compraron vivienda y tenían un trabajo fijo, sin embargo anhelaban tener documentos y fueron víctimas de un fraude migratorio. Hicimos una solicitud para arreglar papeles y el abogado nada más fue lo que nos robó y se quedó como con 15 mil dólares. Tras el fraude, un juez dictó deportación a María y su esposo. Y salí yo a dejar a mi esposo a su noche y ahí fue cuando nos llegaron los del AIS y nomás nos dejaron entrar por la ropa porque yo nada más nos dejaron entrar por la ropa y me dijo señora dice si tiene efectivo, llévese. Inevitablemente la familia fue fragmentada. Deportados, sin dinero, llegaron a su tierra, Fresnillo, Zacatecas, a comenzar de cero. Mire, lo más difícil han sido mis hijos que se quedaron allá. Eso es lo que a mí me ha dolido tanto. Actualmente el gobierno de México no tiene un plan efectivo para deportados. Para las administraciones municipales es urgente tener programas de apoyo porque las deportaciones van en aumento. Yo considero son erráticas del mismo gobierno de Trump que no beneficia y sobre todo son anti-inmigrantes y que esto por supuesto que perjudica bastante. Ante este sufrimiento, María sigue enviando mensajes a Trump. Las familias deportadas seguirán viviendo con ese dolor de la separación familiar porque el regreso será casi imposible. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición.